Vamos con la doctora Abel Miranda. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Abre un doctor. Doctor, ¿cómo está? Bien, doctor. Doctor, ¿qué novedades? En estos 30 días, luego de regresar, ¿qué es lo primero que va a hacer en la municipalidad? Disculpe, hermano, estoy aquí, estoy viviendo en el término. ¿Ya? ¿Ha visto pérdida de materiales en la oficina de Relaciones Públicas? No lo sé, compa, todavía no tengo información. Disculpe, hermano. Doctor, ¿el acto se perdió o no hizo? No lo sé, no lo sé todavía, no hay ni información. Disculpe, hermano. Ya, ok. Venga, vamos a escuchar si es la que pude. Abel Miranda o Maramino, que no quiere responder.